En esta de las fuentes aplausos señales para Vivo y Galán que es el jurado ahora también a Vivo y Pepe en la casa en las exhibiciones a ver si Maesolar se acercan Maesolar en la casa toda la batería del disco peruano Vivo y Pepe ¡Eso! El es Vivo y Pepe Jurado de la batalla de la operación de Hip Hop ¡Oh! Con el palo de señales aplausos Tantas almas si Si no he visto, el hombre seleccionado hace poquito ha metido las patas así que no va a poder hacer esa exhibición Bueno, a ver si Maesolar le damos al micrófono una pequeña exhibición ¡Listo! ¡Listo! ¡Mate! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma!